A final del año 2015, Costa Rica experimenta un cambio notorio en los flujos migratorios en todos sus niveles, ante los importantes flujos migratorios de los ciudadanos hermanos cubanos a finales de dicho año, que en total sumaron 7.800 en un mes, y los flujos extrarregionales, llamados así en nuestro país, para el periodo de marzo de 2016 y junio de 2017, contabilizaron un total de 22.000 personas, movimientos humanos que nuestro país no estaba acostumbrado, cambiando Costa Rica de ser un país destino a un país de tránsito, lo que hace también vulnerable a diferentes redes criminales locales y transnacionales, de entre las que podemos citar las redes de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. Estos nuevos flujos representan un reto mayor para el Estado costarricense, ya que se movilizan sin documentos de identificación o de viaje, lo que dificulta notablemente la aplicación del control migratorio, ya que no se conoce con certeza su identidad, vital para poder aplicar las medidas a nivel integral. Es así que nuestro país implementa la identificación de todo migrante extra-regional, por medio de un documento migratorio, que es conocido, permiso de ingreso y tránsito, que les permite el ingreso y permanencia por un plazo determinado en el territorio costarricense. Lleva consigo una fotografía y toda la información referente al portador, y se establece la observación que con ese documento puede transitar en el territorio nacional y ser atendidos en los centros de salud. Como medida para una gestión migratoria a corto plazo y con aras de ejercer acciones inmediatas y extraordinarias a fin de resguardar la seguridad nacional y garantizar los derechos humanos de las personas migrantes en tránsito y en condiciones regular, en octubre del 2016, el Gobierno de Costa Rica emite una directriz presidencial que establece los lineamientos para la coordinación y colaboración interinstitucional para la atención integral de las personas en tránsito pertenecientes a los flujos migratorios mixtos que atraviesan el territorio nacional hacia el norte del continente. Además, los presidentes de Costa Rica y Panamá llegan a un acuerdo bilateral que asegura un flujo controlado entre ambos países al limitar una cantidad máxima de personas por día para que el tratamiento de estos flujos se diera de manera adecuada y de acuerdo con las necesidades y posibilidades operativas de nuestro país. Ante esta situación extraordinaria, el Gobierno de Costa Rica adoptó varias medidas para asistir a las personas migrantes en tránsito irregular. Es así que se crean dos centros de atención temporal para migrantes en colaboración con la OIM y el ACNUR y lógicamente varias instituciones del Estado costarricense que lo que hace es proveer de alimentación, agua y alojamiento y atención integral a todos los migrantes que se encuentren en tránsito por Costa Rica. En síntesis y para finalizar, Costa Rica se seguirá caracterizando por atender de manera segura, digna, controlada y humanitaria las migraciones en el uso de las normativas nacionales como lo dije, una directriz presidencial, una actualización de la política migratoria un documento de permiso de ingreso de tránsito así como las operacionales, como lo son la habilitación de los centros de atención y la asignación de fondos económicos para el funcionamiento y la coordinación de las instituciones del Estado. Por eso, seguiremos luchando, seguiremos liderando las luchas para que estas rutas de movilizaciones humanas no solo a nivel local, sino también a nivel regional estén siempre bajo el respeto de los derechos humanos bajo una responsabilidad compartida permitiéndoles a los migrantes una asistencia básica. Que Dios les bendiga.